Ahora a tu mundo le gusta la operación Sin sinfonías tú no estás en nada Desde la más vieja a la más vela Opera, ¿quién? Opera Me descontrolo cuando veo una opera Antes nadie la veía, ahora está súper pequeño Noventa, sesenta, noventa Periodista sin genera y a más de casa Más boobies, más pompis, más juicy Cualquiera se vuelve loca con el sexy body Sin teta no hay paraíso Por eso es que se las hizo Ahora a tu mundo le gusta la operación Sin sinfonías tú no estás en nada Desde la más vieja a la más vela Opera, ¿quién? Opera Dice No me da pena decir que me gusta la opera Y ahora yo solo quiero cerveza y mi opera En Medellín está de moda la opera Me he visto de gala para Imedellín Opera, ¿cómo me tiene loco? Mi opera, se invadió la discoteca de opera Hoy en día se mende mucho la opera Ya nadie critica la opera Everybody, everybody, say opera Opera, everybody, everybody, say opera Opera, ahora a tu mundo le gusta la opera Sin sinfonías tú no estás en nada Desde la más vieja a la más vela Opera, ¿quién es? Opera Ahora a tu mundo le gusta la opera Stanley Jackson Dj the Gotham Ta owned by Tay Opera Opera Súbela 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 Ella la que manda Está buena la marva Mírala Mírala Mira cómo baila Sigrale Sigrale El ritmo las beras Opera Opera indemnina Súbela 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 Ella la que manda Está buena la marijuana Gérala Gérala Mira cómo baila Sigrale Sigrale El ritmo las bielas Everybody, everybody say opera, opera 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 Opera, opera, súbela, súbela Ella la que manda, tan buena la malva Mírala, mírala, mira cómo baila Síguela, síguela, el mismo la opera Opera, opera, súbela, súbela Ella la que manda, tan buena la malva Mírala, mírala, mira cómo baila Síguela, síguela, el mismo la opera Everybody, everybody say opera, opera Everybody, everybody say opera, opera Everybody, everybody say opera, opera Mírala, 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 mírala Yской yahu Síguela, mírala, mírala Tía y oct là Gracias.